¿Qué pasa calisténicos? Recientemente subieron a una cuenta de Instagram una crítica a uno de los últimos vídeos que publiqué, recalcando algunos puntos de teoría del entrenamiento y dando a entender prácticamente que la realidad es lo contrario a lo que yo digo en ese vídeo. En esa publicación de Instagram no puedo dejar comentarios por cómo lo tiene configurado el autor así que me apeteció responder por aquí aprovechando esta bonita plataforma que tengo que es mi canal de YouTube. Para que se pongan en situación les voy a dejar el trocito de 30 segundos de mi vídeo original que citan en la crítica y luego ya les comentaré qué es lo que dicen, los argumentos que dan y mi respuesta a los mismos. Lo voy a hacer en modo narración para no olvidarme de nada, de ningún punto de lo que quiero decir y poder explicarme bien. Así que les dejo con el trocito de vídeo y luego ya pasamos al modo narración. Vamos a ello. Calisténicos, muchas veces nos desmotivamos porque probamos nuestra máxima en algún ejercicio o en algún truco o movimiento y no nos sale tan bien como a lo mejor hace una semana o hace un mes y sentimos que estamos perdiendo nuestro progreso. Nos desmotivamos y demás. Hoy les propongo dos cambios de mentalidad para afrontar esa situación. El primero es que no midan su progreso en el corto plazo. No te compares con lo que hacías hace una semana o hace un mes. Compárate con lo que hacías hace seis meses o hace un año. Probando, probando, probando. No les voy a poner el vídeo de crítica porque no quiero que vayan a ponerle comentarios ni nada parecido. Pero les explico en qué consiste. Después de citar este trocito de mi vídeo original, el chico que hace la crítica dice que cero hate, que entiende que es un vídeo para motivar y demás, pero que hay un principio que es el de supercompensación que sirve para subir nuestro punto de homeostasis y que así podamos progresar. Añade que debemos calcular la carga de entrenamiento que realizamos para poder progresar en cada sesión y que si no progresamos en cada una de ellas es que lo estamos haciendo mal. Lo primero que quiero comentar con respecto a esto va en base a lo que él mismo dice al principio de su crítica. Es simplemente un vídeo para motivar y para ayudar a que las personas no tengan una visión negativa de sus entrenamientos. Por lo tanto, no le veo mucho sentido a hacer esta crítica. Creo que es importante que cuando vas a rebatir un contenido de este tipo, debes saber a qué nivel de profundidad está creado y cuál es su público objetivo. Mi vídeo es un reels rápido de motivación de un minuto creado para personas principiantes o intermedias que entrenan como hobby y con el objetivo de que se motiven y no se sientan insatisfechos con su progreso. Creo que carece de sentido rebatirme hablándome del principio de supercompensación, de aumentar nuestro punto de homeostasis y de calcular la carga correcta de cada sesión. Desde mi punto de vista y llevándolo un poco al extremo para que quede claro lo que quiero decir, es como si creo un reel diciendo ¡Entrena duro siempre! Y me respondes con una disertación de 20 minutos hablando sobre cómo hay que gestionar la intensidad de los entrenamientos y cómo hay que periodizar usando microciclos, mesociclos y macrociclos. No cuadra una cosa con la otra. Me recuerda también alguna vez que he subido contenido intentando motivar para que no pongan excusas y se salten sesiones de entrenamiento y algunas personas me han respondido hablándome de cómo es importante establecer días de descanso total, de descanso activo y periodos de descarga para producir supercompensación. Creo que en estos casos hay un problema de no darle importancia al nivel técnico y al nivel de profundidad con el que está creado el contenido y responder a un nivel totalmente diferente. Una de las cosas que he aprendido con respecto a la comunicación es que el emisor de un mensaje tiene que adaptarse al nivel de comunicación del receptor y la persona realmente inteligente no es la que suelta un discurso oculto lleno de tecnicismo y elocuencia. La persona realmente inteligente es la que sabe emitir un mensaje que está al nivel del receptor del mismo y que por lo tanto va a favorecer la comunicación y la utilidad de la misma. Dicho esto, hay otro pequeño detalle que quiero comentar y que me resulta curioso, ya que la persona que hace esta crítica utiliza el mensaje simple que transmito en mi vídeo y hace una crítica técnica más elaborada, pero aún así creo que igualmente peca de simplista porque yo pregunto ¿Esta persona nunca tiene un mal día? ¿Nunca tiene un día en el que no haya dormido bien, no haya comido bien o se encuentre cansado? ¿Esta persona nunca se pone malo de gripe o de cualquier otra cosa y luego tiene una mierda de entrenamiento? ¿Nunca tiene problemas de horario, de estrés o de otras circunstancias adversas? ¿Nunca tiene alguna pequeña molestia que no le permite entrenar del todo bien? ¿Nunca tiene alguna lesión que hace que pierda parte de su progreso? Creo que hay que tener en cuenta que estas cosas ocurren, por desgracia, con bastante frecuencia y hacen que por mucha supercompensación y mejora de la homeostasis que consigamos, a veces no podemos progresar sesión a sesión e incluso mes a mes. Por lo tanto, de cierto modo y teniendo en cuenta esto, puede que en muchos casos tenga más validez y utilidad el mensaje sencillo que di en mi vídeo inicial que la respuesta profunda y técnica que me ofrece esta persona. Dicho todo esto, quiero concluir comentando que cero hate, como también dijo él, soy una persona a la que le gusta debatir y como no pude responder en los comentarios de dicha publicación, aproveché para hacerlo por aquí. También quiero decir que entiendo el mensaje de su vídeo y que a nivel más profundo y técnico es un mensaje correcto, aunque quizás le faltaría un poco más de dosis de realidad como acabo de comentar. Calisténicos, gracias por su apoyo en Instagram ya que realmente este vídeo tuvo muchísimos comentarios positivos y personas que lo compartieron. Gracias también por el apoyo usando el código Yerai en Procis para comprar suplementación y equipamiento y entrenen duro con Calisteniap, aunque tengan en cuenta la periodización de los mesociclos y su nivel de homeostasis, por favor. Un saludo. ¡Gracias!